ELEMENTOS DEL EJÉRCITO MEXICANO, Y DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, TRAVÉS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE CONTROL REGIONAL, EN SU DELEGACIÓN DE JALISCO, ASEGURARON UN ARSENAL AL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN DURANTE UN CATEO EN UN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN. LA DEPENDENCIA INFORMÓ LA TARDE DE ESTE MARTES, QUE DE ACUERDO CON LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, HIZO DEL CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, QUE AL CIRCULAR SOBRE LA POBLACIÓN DE CUITSEO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO ANTES REFERIDO, AVISTARON UN VEHICULO QUE AL NOTAR EL CONDUCTOR LA PRESENCIA DE LOS ELEMENTOS CASTRENSES, ACELERÓ LA MARCHA. LUEGO SE INTRODUJO A UN DOMICILIO DE ESA COMUNIDAD. LOS MILITARES, AVISTARON DESDE EL EXTERIOR DEL INMUEBLE EL VEHICULO Y VARIAS ARMAS EN EL SUELO. POR ELLO SE LE NOTIFICÓ A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA CUAL SOLICITÓ LA DILIGENCIA DE CATEO, PARA QUE ELEMENTOS DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL, DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, CON APOYO DE PERITOS ESPECIALIZADOS Y DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, DESAHOGARAN EL MANDAMIENTO JUDICIAL. EN EL CATEO SE ASEGURÓ, UN VEHICULO, 40 GRANADAS, 30 ARTEFACTOS EXPLOSIVOS, 30 ARMAS LARGAS, 4 ARMAS CORTAS, 2 LANZA GRANADAS, 53.852 CARTUCHOS DE DIVERSOS CALIBRES, 417 CARGADORES DE DIFERENTES CALIBRES, 28 CASCOS, 10 CHALECOS, 41 CARGADORES, UNA CAJA DE MECANISMOS, UNA CULATA, UNA ASA TRANSPORTADORA, UN CONTENEDOR PARA CINTA DE CARTUCHOS, EL INMUEBLE Y TODO LO ASEGURADO, FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, QUIEN CONTINUARÁ CON LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE. NO SE DIO A CONOCER A CUAL CÉLULA CRIMINAL PERTENECE EL ARMAMENTO ASEGURADO. AQUI EN EL CRUZERO DE ACATIS SE ESTÁ QUEMANDO UN TRAILER. MUCHO DE ESTOY Y MUCHO DE transforme en su diedingos算rtidos y en la cual Evelyn팩 está en esta segunda condición. Gracias por ver el video.